Si no lo vio Ortega, ¿no? Aquí la salida de Cáceda. Ojo con Valera que presiona, esa pelota no salió. Valera, Valera, ahí está. ¡Gol! 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 De universitario de Valera. De Valera que fue a presionar, que fue a hostigar la salida de Cáceda. Y esa pelota donde el que siempre confió que nunca saliera Valera. Parecía la dada por perdida a los hombres de Melgar. Valera tuvo tiempo de enganchar una más en el área chica. Valera para sacarse la sal, para volver a marcar en el clausura. Para que vuelva a querer el 9 de la U. Tuvo un tiempito de más. Valera se tomó un tiempo de más. El tiempo para que vuelva el gol. El primer universitario gana en Arequipa. Universitario 1, Melgar 0. Y ese es el olfato de Cazador, de nunca renunciar. Del 9. Y ahí hace un control largo Cáceda. Con pie a la izquierda termina bloqueando. Y nunca renuncia a la jugada. Continúa el bote, le favorece. Ahí lo intenta Galeano. Lo amaga y lo marcaba. Como así la...